¡Hola, hola! Ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, querido equipo de Impulse? Nos acompañan personas de todo el país. Tenemos personas de Bogotá, Bucaramanga, tenemos personas de Rizaralda, de Medellín, de todo el país. Quiero que por favor me confirmen cómo me están escuchando. Alguien que por favor por chat me confirme cómo me escuchan. Bien, todos bien, listo, perfecto. Muchísimas gracias por confirmarme. Bueno, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias por estar conectados a esta, nuestra primera capacitación de los días sábados. Recordemos que lo más importante para nosotros es la educación. La educación de cada uno de nuestros consultores. No solo en el campo técnico y enseñarlos a ser los mejores consultores y los mejores vendedores del mundo, sino en el campo del crecimiento personal. Entonces, hoy vamos a tener una capacitación un poco técnica, pero también vamos a tener unas noticias corporativas que yo sé que nos van a alegrar muchísimo. Bueno, quise empezar la capacitación con estos dos videos, o poner estos dos videos. El primero, un video del cantante Drake, que se llama El Plan de Dios. Impulse, porque, pues, antes de empezar, y respetando la religión de cada uno de ustedes, gracias a Dios, a un ser supremo, Impulse es la compañía que es hoy en día. Es una compañía que está llena de bendiciones y que fue creada, y lo está demostrando para ayudar a muchísimas, muchísimas familias. Entonces, gracias a Él, al Creador, al Universo, hoy estamos acá. Y es el inicio de un año de saltos cuánticos, porque 2019, 2019 será el año de los saltos cuánticos para esta compañía, y no solo para esta compañía, sino para todas las personas que hacen parte de este gran equipo. Saltos cuánticos. Por favor, alguien que me ayude por chat, diciéndome qué es para ustedes, qué es un salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico? ¿Quién me ayuda? Sí, por favor, no todos, no sean tímidos. Amanecieron tímidos en esta capacitación, el día de hoy. ¿Qué es un salto cuántico? Clarita, ascender, pasará una nueva etapa. Muy bien. ¿Quién más? Una distancia muy grande. Perfecto. Un gran salto de 1 a 100. Julián Rodríguez, gracias. ¿Alguien más que nos quiera aportar? ¿Qué es un salto cuántico para usted? Un avance a mejorar, listo, perfecto. Bueno, muchachos, les cuento. Un salto cuántico. Nos tienen acostumbrados, la sociedad, incluso nuestra misma familia nos ha acostumbrado a que debemos hacer las cosas de a poquito, mijo. Entonces, toca espacio, toca tener paciencia. Sí, 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 hay que tener paciencia, perseverancia. Pero, ¿quién dijo que debo avanzar de 1 a 2 o que debo avanzar de 1 en 1? Entonces, ¿debo esperar 10 años para ser un hombre o una mujer súper exitosa? No. Hay algo denominado los saltos cuantos. Y es, ¿por qué no pasar de 1 a 10? ¿Por qué no pasar de 10 a 100? ¿Por qué no hacer grandes saltos en mi vida? Entonces, el lema para este año, y queremos que todos lo interioricen, es 2019, año de los saltos cuánticos. Este es el año de los saltos cuánticos de todos nosotros. De absolutamente todas las personas que hacen parte de este gran equipo, va a ser el año de los saltos cuánticos en nuestra compañía. Porque hemos logrado cosas muy grandes, pero este año no tiene precedentes. Este año, cada uno de nosotros va a lograr ser el mejor consultor en reducciones de créditos hipotecarios. Provisional va a llevar su vida a otro nivel. Va a llevar el estilo de vida que llevan sus familias, que lleva cada uno de ustedes. Vamos a crecer en el área espiritual, personal, emocional. No vamos a dar grandes saltos. ¿Por qué avanzar de 1 en 1? Si podemos avanzar de 10 en 10. ¿Quién está de acuerdo conmigo que este año va a ser un año muy bendecido y de saltos cuánticos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Solo Julián y Luz, nadie más. Muy bien. Muchachos, entonces es un compromiso que debemos adquirir cada uno de nosotros. Y vamos a llegar a otro nivel. Miren, ustedes lo pueden creer, lo pueden crear. Este va a ser nuestro año. Va a ser el año de los saltos cuánticos. Entonces, voy a empezar con unas noticias corporativas. A raíz del gran crecimiento que estamos teniendo, pues debemos ser cada día más organizados. No sé si han escuchado de compañías que se quiebran por tener crecimientos muy grandes, que crecen desmedidamente y no son capaces de sostener las altas demandas que hay de su producto, de su servicio o desmejoran su calidad. No sé si alguno lo ha escuchado, pero esto es muy típico, muy común en las industrias. El equipo corporativo de Impulse previendo todo esto y pensando en brindar cada día un mejor servicio, está implementando herramientas y está implementando diferentes técnicas. Estamos haciendo cosas nuevas para que, al contrario, entre más clientes tengamos, bajar nuestra calidad, ser cada día mejores, tener una mejor calidad, una mejor atención a nuestros clientes. Y adicional a eso, mantener los canales de comunicación cada día más fluidos. Entonces, voy a empezar con algunas noticias corporativas. Bueno, este año, como les decía, hoy es el lanzamiento y puesta en operación oficial de nuestro CRM. Ya ahorita adelante lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es nuestro CRM, para qué nos va a servir. Pero para esto, también es importante que comencemos a actualizar nuestros datos. Entonces, cada una de las personas que está aquí conectada, debe, a través de su director comercial, actualizar datos. ¿Actualizar datos qué es? Se les va a mandar una plantilla donde hay algunos datos básicos, pero adicional a eso, debemos actualizar nuestro contrato de corretaje. ¿Quién ha visto? No, cambio la pregunta. De las 53 personas que tenemos conectadas esta mañana, ¿quién se ha leído el contrato de corretaje que hemos aplicado en los dos últimos años? Un contrato que tiene, no sé, más o menos 8 páginas, 10 páginas. ¿Quién lo ha leído? Así, con la mano en el corazón. O mejor, ¿quién no lo ha leído? Julián lo ha leído. ¿Quién no lo ha leído? ¿Escriba sí o escriba no? Clarita leyó una parte. Entonces, una parte es no. Luz no lo leyó. Dilmer no lo leyó. Andrés no lo leyó. Carlos no lo leyó. Yo creo que nadie lo ha leído. O muy pocos. De 100, 10 lo leen. ¿Por qué? Es un contrato un poco largo. Y pensando en eso, y en nuestros nuevos consultores, que van a ser parte de todos sus equipos, hemos actualizado este contrato. O sea, que a partir de la fecha, el contrato anterior no tiene vigencia. Ya quedan cancelados estos contratos. Y vamos a tener un contrato que consta apenas de una página y un mes. ¿Dónde encuentro el contrato? El contrato lo van a tener sus directores o en nuestra nueva página de internet, la cual tiene fecha de lanzamiento entre el miércoles y viernes de la próxima semana. Ya estaremos operando la nueva página de internet. Mientras tanto, a través de sus directores comerciales. Adicional a eso, necesitamos que nos adjunten cédula, actualicen datos. Y muy importante, que todos vayamos gestionando en sacar o actualizar nuestro RUT. Porque estamos en todo este tema tributario, en organizar las cuentas de la empresa, en organizar absolutamente todo el tema para que nos funcione de una buena manera. Tanto a la empresa como a cada uno de ustedes. Estamos buscando siempre el beneficio para ustedes, pero es importante actualizar o sacar nuestro RUT. Sus directores comerciales les van a indicar cuál es la actividad económica que debemos poner en el RUT. Entonces, muy importante eso. Siguiente noticia. En cuanto al tema jurídico. Entonces, les tengo algunas estadísticas y también les tengo algunas noticias. Preguntas concretas que me vayan a hacer, ya saben, a través de nuestros canales de atención, ya que el tiempo acá es medido. Pero entonces, noticias. Les cuento que los tiempos de respuesta de nuestra compañía se han mejorado bastante. Las personas que se han dado cuenta, hoy en día estamos sacando casos. Más de la mitad de los casos están saliendo exitosos en menos de 45 días. Todo esto gracias a una gran labor en el área jurídica, una labor ardua que se ha llevado a cabo para mejorar estos tiempos. Entonces, más de la mitad está saliendo en menos de 45 días, entre 45 y 60 días. Está saliendo aproximadamente el 23% de los negocios. Y hay unos negocios que sí se retrasan, que es por temas de documentación o algo así. Pero el CEREME nos va a ayudar a mejorar estos tiempos. Queremos que este año más del 75% de nuestros negocios salgan en menos de 45 días. Estamos trabajando muy duro para eso, pero cada día, cada una de nuestras áreas se está midiendo y está mejorando sus estadísticas. Otra noticia. Voy a hablar en unos casos específicos de bancos. BBVA. Los casos de BBVA, tenemos casos de hace más de seis meses. Como todos ustedes saben, las compañías de reducción de crédito hipotecario no manejan BBVA, ya que es un tema administrativo demasiado complejo y en muchas de las ocasiones llega a la negación de la reducción. Entonces, pues no es negocio para una empresa tener un equipo detrás de un caso de un millón de pesos un año, donde hay que hacer acciones semanales. Entonces, aunque, entre comillas, no es negocio para ninguna empresa, nuestra empresa se ha concentrado y ha concentrado esfuerzos en que seamos la única compañía que saque reducciones del banco BBVA. Entonces, hemos hecho muchísimas gestiones y el último resultado que tuvimos hace algunos días es una carta de aprobación de una reducción del banco BBVA, incluso con un crédito que tenía fresh. manteniendo el precio. Eso para nosotros es un logro impresionante porque sienta un precedente para nosotros y para poder exigir el derecho a la igualdad y que el resto de clientes sean aplicados. Pero para esto necesitamos el compromiso de todos. Como sabemos que hay negocios de hace muchos meses, lo primero que nos piden estos organismos, el Banco, Defensor del Consumidor y Superintendencia, es que todos los documentos estén actualizados. Entonces, necesitamos que esta semana cada uno de ustedes que sabe que tiene casos del banco BBVA, casos que lleven más de un mes de radicados, escuchen, más de un mes, o sea, los de diciembre también entran porque vamos a hacer una acción colectiva pero necesitamos absolutamente todo actualizado. Actualicen certificaciones de ingresos, poderes, toda la documentación debe estar actualizada. Incluso, si quieren solicitar un nuevo estudio para hacerlo actualizado. En esta labor, ustedes se pueden estar comunicando con nuestro director comercial, Johnny, quien, de ser necesario, va a intervenir con los clientes y les va a ayudar a retomar estos negocios. No sé, pueden haber clientes que digan, venga, pero es que seis meses no ha pasado nada, pero también tenemos que hacerles ver, vea, seis meses no ha pasado nada pero usted no ha perdido nada. O sea, está igual que hace seis meses. ¿Qué puede pasar? Pues que mejore la situación. Entonces, si es necesario, vamos a tener descuentos especiales. Todo esto va a estar en coordinación con nuestro director comercial, Johnny Anaya, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero, por vía telefónica nos puede ayudar con todo este salvamento de los casos. Entonces, Johnny, por favor, para que escribas ahí tu número de teléfono en el chat de este Zoom y las personas estén conectados. Johnny está dispuesto a ayudarles en cualquier parte de la ciudad, del país, perdón, para que estén súper conectados con él. Segundo caso o segundo banco es Credit Family. Credit Family a muchos de ustedes o de sus clientes les han llegado cartas negando los procesos. Es normal, es un accionar normal. Hemos llevado a Credit Family a que por lo menos responda a esto, porque estos berriondos son donde uno interpone acciones, interpone y se hacen los carregallinas y no hacen absolutamente nada, pero los hemos llevado al punto en que respondan que no se puede. revisando todos los documentos, hay un vacío de carácter financiero y en este momento estamos apelando todas esas decisiones. O sea, si a su cliente le llegó que fue negado, no se preocupe, porque ya estamos actuando, estamos respondiéndole al banco, al defensor del consumidor y haciendo unos sustentos adicionales. Lo más probable es que en el siguiente mes comiencen a salir aprobaciones de Credit Family. tercer banco, un banco que no había sido mayor problema hasta hace unos dos meses, dos, tres meses y es el banco A.B. Villas. El banco A.B. Villas ha comenzado a traumatizar absolutamente todos los procesos y ha comenzado a hacer requerimientos sobre requerimientos, ha hecho mil cosas para que legalmente ellos estén cumpliendo, pero no nos permitan hacer la reducción. En este momento ya hemos escalado una instancia superior, ya estamos en comunicación directa con el defensor del consumidor financiero, esperamos concretar ya algunos temas esta semana para que comiencen a salir rápidamente las aplicaciones, ya que el defensor del consumidor financiero ya nos, ya intermedió entre el banco y nosotros y el banco busca evitar una sanción, entonces vamos a reunirnos con ellos para lograr sacar todos estos procesos adelante. Como último, el Banco de Bogotá, en este banco seguimos trabajando, no hay, hasta el momento no hay grandes avances, pero debemos sí o sí hacer exactamente lo mismo que con el banco BBVA y es que necesitamos, necesitamos, necesitamos que actualicemos todos los documentos, actualicemos certificaciones de ingresos y poderes para poder dar continuidad a nuestro proceso legal. Entonces, eso en cuanto a los bancos. Les pido un momento, estoy aquí revisando un tema técnico, dos segundos por favor. Listo, bueno muchachos, entonces seguimos con las noticias corporativas. Bueno, les estaba hablando acerca de los bancos. Ahora, bueno, en este tema de actualización que estamos haciendo y de sistematización, vamos a actualizar nuestra página de internet para las personas no se, ahí no se alcanza a ver, pero acá en la parte de atrás tenemos algunos programadores en este momento montando nuestra nueva página de internet. Queremos dar una imagen más fresca, una imagen más moderna para que todos nuestros clientes se conecten y comiencen a ver que es una compañía seria, una compañía de resultados. Entonces, nuestra página de internet va a estar disponible entre día miércoles y sábado de esta semana. Bueno, entonces, vamos a pasar al tema que nos tiene hoy acá y es el tema del campus virtual. Entonces, vamos a, me permiten un momento, les voy a compartir la pantalla y vamos a echar un pequeño vistazo a nuestro nuevo campus virtual. Listo. Listo, entonces, bueno, como les decía, el 2019 es el año de los saltos cuánticos, no solo en nuestra compañía, sino en absolutamente todos los campos de nuestra vida. 2019, año de los saltos cuánticos. El crecimiento en una organización es demasiado importante, pero más importante que el crecimiento es el crecimiento organizado. Estos éramos hasta ayer. Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Quién me dice que está viendo ahí? ¿Alguien que me cuente por chat que está viendo? ¿Sí? ¿No todos? Por favor. ¿Quién me cuenta que que le hace traer a su mente todo ese poco de flechas en todas las las direcciones? Una sopa de letras, flechas, un querer todo en desorden. ¿Sí? ¿Quién más? Flechas sin sentido. Muy bien. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es? Esto es el caos. ¿Por qué digo que hasta ayer había sido así? Hemos tratado de tener una muy buena organización. Yo creo que una excelente organización, pero hay muchas cosas administrativas que tenían procesos muy largos y en algunos momentos podían tornarse hasta caóticos. Ejemplo, que entonces, no sé, Freddy, Freddy solicitaba un estudio, pero él no sabía si había llegado o no, porque el correo podía haber rebotado y cinco, diez días después, entonces, no sabía, me llamaban a mí, llamaban a Johnny, llamaban a todo el mundo, finalmente, el correo nunca llegó y tocó volver a hacer el proceso, bueno, no sé si a ustedes les había pasado, pero muchas personas les pasaba. Lo que les digo, hemos sido lo más organizados posibles, pero hay temas técnicos que se salen de nuestro control. Entonces, en el plan de crecimiento, perdón, nuestra primera etapa es organizarnos, organizarnos para poder tener un crecimiento de una buena manera y para eso se ha creado un CRM. Entonces, un CRM, ¿qué es un CRM? ¿Quién me dice que es un CRM? ¿Quién ha escuchado en su vida algo acerca de un CRM? ¿Quién, quién, quién? ¿No todos? un programa de seguimiento de datos, muy bien, ¿quién más? ¿Nadie más? Muy bien, seguimiento de clientes y agenda. Entonces, miren, básicamente un CRM es un programa donde podemos llevar un mejor control de los clientes teniendo algunos beneficios como productividad. Primero, vamos a aumentar nuestra productividad. ¿Cómo así? Yo no sé si a ustedes les ha pasado o solo me pasa a mí que hay clientes que me dicen venga Alexander, entonces hoy no, ahora no va a ser el proceso, llámeme en seis meses y de aquí de 100 personas, no sé, tal vez cinco se acuerdan de llamarla en seis meses o lo ajeno, pero por el alto volumen de clientes y por qué no nos vamos a quedar ahí sentados, dormidos, esperando a ese cliente, muchas veces se nos pasan, ¿sí o no? ¿Les ha pasado o solo me pasa o solo me pasa a mí? ¿A quién le ha pasado eso? Clarita, muy bien. ¿A quién más le ha pasado? Bueno, a Marielita, a Diego, creo que a todos nos ha pasado, que se nos pasan clientes, dejamos ir muchísimos clientes, es más, les podría asegurar que en temas estadísticos estamos dejando ir más del 50% de los clientes, más del 50% de los clientes hoy se nos están escapando por entre los dedos, es como cuando usted coge agua y se le va por en medio de los dedos, así se nos están yendo los clientes, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos un seguimiento organizado, entonces lo primero que nos va a permitir el CRM es productividad, ser más productivos, tener información organizada, que ya de 10 clientes no termine cerrando 2, que termine cerrando 6, ¿por qué? Porque me va a permitir hacer un mejor seguimiento, pero simplificando tareas, esto me va a ayudar a incrementar las ventas, entonces, primer objetivo del CRM es que cada uno de nosotros logremos incrementar nuestras ventas, si hacemos un buen uso del CRM estoy seguro que incrementaremos nuestras ventas, les voy a poner un ejemplo y es un director comercial, vamos a poner un director comercial que relativamente lleva poco en el cargo para que vean la ayuda que vamos a tener, no solo los consultores sino los directores, entonces, Diego Mejía, Diego Mejía está en la sala, por favor, si está en la sala, responda en el chat del grupo, sí señor, Diego, ¿cuántas personas hay hoy en su equipo? 18 personas, ¿a ustedes les parece fácil que Diego esté pendiente de cuántos clientes tiene cada uno de estos 18 personas de su equipo para poderlas apoyar, que esté pendiente de Gerti, de Dilmer, que esté pendiente de cada uno de ellos y él pueda ver de un panorama general y poderle colaborar a cada uno de ellos, ¿creen ustedes que es fácil? En este momento, ¿ustedes que creen, Diego, ha sido fácil? Los directores que me dicen, ¿es fácil hacer ese seguimiento? Para nada, miren, es el tema más jodido del mundo, más jodido y entre más cresta su equipo, más jodido va a ser, pero para eso es el CRM, el CRM va a permitir que cada uno de nuestros directores comerciales esté viendo en tiempo real mi consultor cómo va, entonces, no sé, voy a poner un ejemplo, desconozco acá los equipos, pero entonces, Fidelia es del equipo de, no sé, de Johnny Anaya, entonces, Johnny Anaya puede estar viendo todos los días, venga, Fidelia, ¿cómo va? Ah, venga, Fidelia, entonces, ha solicitado 10 estudios, pero solo ha cerrado dos negocios y puede haber estadísticas diarias y llamarla y tomar acción, es algo que nos va a permitir tener un control no solo de nuestros clientes, sino de los clientes de nuestros equipos y sin duda alguna esto va a mejorar la comunicación, entonces, la comunicación en este momento, aunque todos nuestros procesos han llevado a que cada día fluya mejor, va a ser mucho más fluida, ejemplo, si tenemos un caso exitoso, entonces, podemos tardar dos días en avisarle a nuestro consultor que su caso es exitoso, en este momento vamos a tener todas las áreas de la empresa conectadas, cuando están todas las áreas de la compañía conectadas, una vez un caso no salga exitoso, el consultor inmediatamente va a ver que sale exitoso, es algo instantáneo, el banco nos reporta una novedad, entonces, no, en el cliente Pepito Pérez tenemos que este tenía dos titulares en la obligación y nos faltó un poder, en este momento tenemos que esperar que el área jurídica se comunique con nosotros por correo electrónico o vía telefónica y nos cuente la historia, esto podría tardar dos días desde el momento en que nos notifica nosotros el banco hasta el momento en que podemos tomar contacto con nuestros asesores, en este momento va a ser instantáneo, apenas el banco nos notifique nosotros actualizamos el CDM y ustedes van a ver de manera instantánea todas esas novedades, esto va a permitir que mejore la comunicación, ¿qué les parece hasta ahí lo que les he contado? ¿creen que va a mejorar o no va a mejorar nuestro proceso de ventas? Dieguito, sí, claro, ¿quién más? ¿quién más nos da su opinión? ¿a quién más le parece que esto va a ser va a ser cuemadre? Esos esteroides que necesita hoy nuestro negocio, esos esteroides que van a permitir que cada día la comunicación sea más efectiva, que sea más acertada con nuestros clientes y que cada vez dependamos menos de largos tiempos de espera. Es una herramienta demasiado poderosa. Lo que dice Mario, muy cierto, decimos mejor control, menos posibilidad de pérdida de negocios, excelente. Entonces, va a ser una herramienta extraordinaria para poder planificar muy bien y para tener una mejor relación, comunicación con nuestros clientes y con nuestros equipos de trabajo. Ahora, vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver el sereno. Entonces, por favor, todos preparados, súper concentrados, les pido en este momento que se concentren en lo que van a ver en la pantalla y les estaré enviando apenas se termine esta capacitación. Es simplemente un abre bocas, es un pequeño lanzamiento. Apenas se termine este lanzamiento, vamos a ver ¿vamos a qué? A enviarles algunos videos, unos pequeños videos y un manual. Tarea, si usted se compromete a ser el mejor asesor de reducción de créditos hipotecarios, la tarea es que este fin de semana lea el manual, ingrese a la plataforma y cacharréela, conózcala, explórela y va a ver que va a ser su mejor aliado, va a ser su secretario. Entonces, permítanme un momento, vamos aquí a hacer algunos ajustes para abrir nuestra plataforma y ya vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias. Listo, ya estamos de vuelta con ustedes. Y necesito, por favor, me confirmen si en la pantalla ya ven el logo de Impulse y algo que dice M. Gutiérrez. Por favor... Pero tiene que decir que sí. Gracias. Perdón, perdón. Listo, listo, listo. Gracias. Gracias, Erika, por avisarme. Les decía, ¿cómo ingreso a la plataforma? Este sí, anótenlo, que es el dominio por el cual debemos ingresar. ¿Por qué digo que lo anoten? Porque estos días, hasta que salga la página de Internet, les toca ponerlo manualmente. Ya en la página de Internet tenemos un acceso directo que ustedes solo pican y ya los deja entrar. Pero, mientras tanto, tenemos solucionesfinancierasimp.com slash jet, como lo ven ahí, jet y le dan en la página de la página de Internet. Aquí vamos a poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces, los directores que me enviaron el día, en el transcurso de la semana, los listados de sus consultores, ya todos los usuarios están habilitados. Hay directores que aún no nos han llegado la información. Les pido que por favor lo hagan en el transcurso del día para que entre hoy y el lunes tengamos todos los usuarios habilitados. Es súper importante. Su usuario va a ser el número de cédula. Su número de cédula va a ser su usuario. Entonces, después de la capacitación, por favor, no ahorita. Después de la capacitación pueden probar si su usuario ya está habilitado o no. Si no está habilitado, por favor comuníquese con su director y dígale, venga, no sea malito. Hágame habilitar el usuario para poderle cacharrear el fin de semana. Usuario número de cédula y contraseña. Va a ser su primer nombre y seguido de los tres primeros números de su cédula. Ejemplo, Julián. La primera letra siempre va a ser en mayúscula. J mayúscula, el resto del nombre en minúscula y los tres primeros números de su cédula. Entonces, 1, 0, 3. Tengan en cuenta que este, su nombre y tres números de su cédula deben sumar ocho caracteres. ¿Qué quiere decir? Si su nombre es muy corto, es por ejemplo, no sé, Luz. Entonces, su primer nombre es Luz, siempre es el primero. Luz solo tiene tres caracteres. Y tres números de cédula son seis caracteres. En estos casos, debemos completar ocho, entonces ya no usamos los tres primeros números de la cédula, sino los cinco primeros. Los cinco primeros. Ocho. Entendido. Genéricamente, es no primer nombre, primera letra mayúscula y tres números de la cédula. Si su nombre es muy corto, entonces el número de letras, seguido de la cantidad de números que sean necesarias para completar ocho caracteres. ¿Está claro hasta ahí? Y si es largo, pues no hay problema. Listo, clarísimo. Listo, perfecto. El primer nombre, como aparece en su cédula, ¿no? No es que yo me llamo Clara y me dicen Clarita. Y luego me llama y venga, no me entra y estoy poniendo Clarita con la C mayúscula. No, es como aparece en su cédula. Una vez tengamos nuestro usuario, mi usuario si no es con número de cédula, porque tiene un perfil diferente, le damos clic en el botoncito azul e ingresamos. Entonces vamos a ver aquí, básicamente voy a entrar, aquí va a ser un pequeño cambio, permita un momento. Entonces voy a entrar como ustedes lo verían. La primera vez que ustedes entren van a ver esto así. Esto de acá se llaman widgets. Estos widgets son como ventanas, ventanas que nos van a permitir ver lo más relevante en nuestros casos. Ustedes las pueden acomodar. Entonces, ¿qué es que me gusta más pequeñito? ¿Qué me gusta más largo? Que como quieran. Como quieran, ustedes la pueden acomodar. La idea es que este va a ser su escritorio virtual, va a ser su oficina. Entonces, usted acomoda su oficina como quiera. Entonces, listo, pan, la acomodé. En este widget de arriba vamos a ver las novedades y los casos exitosos. Y ahorita les voy a mostrar un ejercicio, o les voy a hacer un ejercicio, para que vean qué es una novedad y un caso exitoso. Me perdonan que a veces estoy mirando al lado porque debo hacer el ejercicio con varios computadores. Listo. Voy a hacer una pausa. Para una pregunta que me hacen ahí. Jasmine me pregunta si mi nombre tiene siete caracteres, ¿sólo conozco el primer número de la cédula? No. Si su nombre es largo, es todo el nombre largo. Y los tres números de la cédula, siempre van los tres. Solo se completa cuando los nombres son cortos, con más números de la cédula. Listo. Cierro paréntesis. Entonces, hablábamos. Los widgets son estos. Y aquí arriba me va a mostrar todas las novedades que tenga, donde hay algún error en el sistema, o los casos exitosos. Y aquí abajo me va a mostrar los estudios. Entonces, yo solicité un estudio, pero el estudio fue rechazado. El estudio fue rechazado, entonces, plum, me sale ahí. Rechazado, entro y miro y dice, no sé, es ilegible. Y yo rápidamente lo corrijo. O me dice, estudio realizado. Ya vamos a hacer un ejercicio. Claro, estos widgets se van a ir actualizando en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si sale a las 11 de la mañana un estudio, a las 11 y 1, usted ya lo va a poder ver. Esta página es responsive. ¿Qué quiere decir? Usted puede iniciar sesión desde cualquier dispositivo. Puede iniciar desde un celular, desde un iPad, y ella se va a ajustar al tamaño de la pantalla. No sé si se han dado cuenta que muchas veces las páginas de los bancos son imposibles manejar desde un celular, porque esa vaina toca ampliarlo y es un camello. Esto no, esto es responsive, se va a ajustar absolutamente todos los tamaños. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Entendidos qué son los widgets? Por favor, alguien que me cuente. Sí, clarita, sí. Listo, muy bien. 10 puntos, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ya les dije, yo hoy les voy a explicar lo básico. Para celular no existe aplicación. No, no existe aplicación. Se debe ingresar desde el navegador. Por favor, el que está rayando, no sea malito, no raye. Listo. Desde el celular no hay aplicación. Debemos hacerlo desde el navegador. Un desarrollo siguiente, pero que va a tardar. Si se dan cuenta, nosotros hablamos del CRM hace un año y les dijimos que para este año. Y como ustedes se han dado cuenta, lo que Impulse promete lo cumplimos. Este año ya tenemos la aplicación de esta primera versión del CRM, pero esperamos el año siguiente tener una versión más actualizada, que tengamos una aplicación móvil. Por el momento lo vamos a hacer desde el celular. Director Diego, compórtese. Dicen por ahí. Bueno. Seguimos. Aquí. Les voy a enseñar cómo crear un negocio. Venimos aquí a la parte izquierda. Tacho, tacho, tacho. Antes de eso, cambiamos la contraseña. Pues porque todo mundo ya va a saber cuál es su contraseña. Entonces pueden entrar aquí. Cambio de contraseña. Y hacen el cambio de su contraseña. Pero ven, vamos a crear un proceso. Vamos aquí en el panel izquierdo, proceso financiero, mis procesos. Por favor, si hay alguien en este momento haciendo las pruebas al mismo tiempo en que ya les estoy haciendo, espérese que acabe la capacitación porque ya comencé a ver actividad en la página porque luego está preguntando que no entendió. Entonces prestemos atención acá. Entonces le damos aquí, procesos financieros, añadir. Si ustedes ven aquí arribita, dice oportunidades. ¿Qué pasa? El lenguaje del CRM llama a nuestros negocios oportunidades. ¿Listo? Para que estemos hablando todos el mismo idioma. ¿Oportunidad qué es? Oportunidad es este crédito hipotecal. Esto es una oportunidad. Todavía no es de nadie. Es una oportunidad de cerrar un negocio, pero no es de nadie. Entonces les voy a enseñar como todos los pasos que debemos hacer. Voy a añadir una oportunidad. Al añadir una oportunidad, debo poner el nombre de la oportunidad. Y el nombre de la oportunidad básicamente es el nombre de mi cliente. Entonces, permítanme un momento. Se va acá revistando algo. Entonces el nombre de la oportunidad es el nombre de mi cliente. Entonces lo voy a crear. Vamos a crear acá un cliente de prueba, Alexander Gutiérrez. ¿Vale? Si se dan cuenta, asignado a sale automáticamente. En este caso estoy trabajando con el perfil de Castro Edwin. Ahorita lo borro tranquilo Edwin. No le voy a dañar nada, no le voy a escuadrar nada. Pero él me lo asigna automáticamente a mí. Estado. Entonces, ¿estado qué es? Este estado es súper importante. Supongamos que al señor Alexander, yo lo tomé. Hasta ahora lo conseguí en una campaña. Entonces lo pongo aquí en primer contacto. Lo conseguí en una campaña, me dio el número. Y lo que necesito es estar pendiente de él para llamarlo. O necesito estar pendiente de él para pedirle el extracto. Vamos a poner acá solicitando extracto. Les voy a explicar aquí rápidamente. Aunque en un manual que les voy a enviar apenas terminemos, están las explicaciones de todos los estados. Básicamente aquí es. Primer contacto, hasta ahora lo contacté, pero no me ha entregado el extracto. Solicitando extracto es, ese cliente que me dijo, sí, tranquilo, yo le voy a enviar el extracto, pero lleva dos meses y no me lo ha enviado. ¿Alguno le ha salido un cliente así? ¿O solo me salen a mí? ¿A quién le ha salido un cliente que le dice, sí, sí, yo se lo envío? Y pasan meses y meses y no se lo envían. Y luego a usted se le olvida. Luz, mucho luz. Este es tu, este va a ser algo que te ayude a quitar los dolores de cabeza. Yo creo que a Lucecita harto le dicen, se lo envío. Y, miren, Johnny, uno que se lo envió a los seis meses. Listo. Entonces, pan. Por ejemplo, tengo clientes ya listos para la primera cita. Entonces, pongo aquí cita de presentación. En este caso, vamos a poner solicitando extracto. Le estoy solicitando el extracto a mi cliente. Estos, acá necesitamos poner, solo lo que esté en asterisco, son los campos obligatorios. Entonces, solo lo que esté en asterisco, son los campos obligatorios. Ahora, vamos aquí, tan, 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 a agregar a mi cliente. Entonces, aquí donde dice cliente, le voy a dar más, teníamos, en este momento, teníamos la oportunidad, o sea, el negocio. Pero ese negocio todavía no era de nadie. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, listo, perfecto. Listo. Ahora, aquí vamos a elegir si es señor o señora, tan, y nombre, y apellido. Es importante que los hagamos por separado. Esto es para un tema de automatización, en una actualización adelante, que el sistema va a ser capaz de crear algunos de los documentos solos. El solito va a crear muchos de los documentos. Por ejemplo, los poderes. Él lo podría llegar a crear en algún momento, hacer los poderes y exportar. Para eso es importante que desde el principio nos acostumbremos a poner toda la información. Aquí necesitamos el celular. ¿Sí? Sí, pregunta John. Una vez tengamos los campos obligatorios llenos, le damos clic en el chulito y el guardo. Entonces, un momento, vamos a escuchar a John. John, pregunta. Sí, John. Bueno, no, no pregunto. Entonces, seguimos. El cliente no es el que está en el extracto. Sí, listo. Si el cliente no es el que está en el extracto, por lo general, para que no cause confusiones, la idea es crear todo con el nombre de la persona que está en el extracto. Todo hay que crearlo con ese nombre. Es la recomendación. Entonces, continuamos. Solo lleno este primer bloque, que es información de la oportunidad. Hasta ahí, no lleno más. Y le doy guardar. Pum. Listo. Entonces, ¿qué hice? Ya guardé a mi cliente. Pum. Ya guardé a mi cliente. Y listo. Pum. Hasta ahí, bien. Solicitando extracto. Ahora, hasta ahí estamos claros. Ya creé a mi cliente. Creé la oportunidad. Tipo de proceso, ¿no? No, un momento. Ya ahorita les digo. Listo. Entonces, vuelvo aquí. Siempre que ustedes le dan clic en este inicio, va a salir acá en nuestro escritorio. Entonces, voy a ir aquí a proceso financiero nuevamente, mis procesos. Y aquí me va a aparecer, por ejemplo, si le doy clic en esta pestañita, si se dan cuenta, aquí me sale una pestaña verde, dice solicitando extracto, me va a salir el cliente que acabé de crear. ¿Qué es esto? Lo poderoso de esto. Que todos esos clientes que han quedado a enviarme extracto, pues madre, los voy a ver todos los días y les voy a joder la vida hasta que me lo envíen. No va a haber cliente que se nos vaya a volar. Todos, todos, absolutamente todos los voy a ver ahí. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, pues pucha, aquí ningún cliente se nos va a volar. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de todos esos clientes que dicen, si yo le envío extracto y hasta que no lo envíe, pues no lo vamos a cambiar de ahí. Entonces, vamos a continuar. Supongamos que el señor Alexander es un señor juicioso y me envió el extracto. Entonces, vengo y busco a mi cliente nuevamente. ¿Cómo lo busco? ¿Quién me dice cómo lo busco? Les acabé de mencionar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Alguno? ¿No todos? Sí, no todos. Parte izquierda, proceso financiero, mis procesos. Gracias, Glorita, en mis procesos. Pan, abro a mi cliente. Simplemente pico en el nombre y ya. Se me abrió todo el panel de control de mi cliente. Entonces, en este momento voy a solicitar el estudio de mi cliente. Voy aquí donde dice gestor documental. Si se dieron cuenta en la pestaña de arriba, gestor documental, añadir registro. Pan. Vamos a añadir registro. y, permítanme un momento, es que les tengo que dar unas indicaciones claras. ¿Y cómo debemos nombrar el título del documento? Entonces, el título del documento dice, lo primero que usted pone es el nombre de su cliente. Alexander Gutiérrez. Guión, el banco, da vivienda. Guión, el asesor. Entonces, el asesor aquí es Edwin. Edwin, ¿Edwin qué? Perdón. Edwin, por favor, acuérdame, bueno, Edwin Castro. Perdona, pero no me acuerdo la apellida. Ah, Edwin Castro. Bien, gracias. Ahora le doy seleccionar archivo y voy a seleccionar aquí estos que hay acá. Pum, cualquiera. Selecciono. Le doy un momentico que él cargue pan. Si el archivo tiene alguna clave, entonces la pongo acá. Le voy a dar unos 10 segundos que cargue y listo. Chulito. En este caso, ya subí el extracto. Recuerdan que antes teníamos que enviar un correo. Pongo aquí rápidamente. Entro a mi cliente, cargo el documento y paré de contar. Luego voy nuevamente aquí a detalles. En la pestañita de arriba detalles, perdón, a resumen, resumen, resumen. Y vamos a ir acá. En la parte de arriba donde dice vista de edición. Tum, entro a la vista de edición y ahora voy a llenar el segundo bloque. Segundo bloque, entonces dice número de crédito. Miren, este segundo bloque, que busca, les estoy diciendo como cada uno de los objetivos de los bloques. Este bloque busca que el proceso de elaboración de los estudios sea mucho más ágil, pero el objetivo principal del bloque es que usted conozca el extracto de su cliente. Personalmente he acompañado a asesores que ni siquiera han leído o ni siquiera saben leer un extracto. Entonces vamos a aprender a leer los extractos para que seamos buenos asesores. Si usted se siente perdido en las primeras veces, llame a su director que le va a ayudar. Entonces pone el número de crédito, pam, 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 el número que tiene el crédito, modalidad si es en pesos o VRs, saldo del crédito, entonces ¿cuánto debe? Este cliente debe, vamos a poner 200 millones. ¿Cuántas cuotas le faltan? A este cliente le faltan 180 cuotas. Tiene una tasa efectiva anual cobrada del 12%. Y el cliente, ah bueno, pasamos aquí, tipo de crédito, entonces es un leasing habitacional, escogemos el banco, dimos que era de la vivienda. Este cliente sacó ese crédito a 240 meses. No tiene precios. Aquí vamos llenando. Como no tiene precios, no hay tasa de cobertura. Y él me dice, venga, yo le puedo subir a la cuota 500 mil precios. Valor de la cuota actual. Entonces el valor, este cliente hoy está pagando 1.700.000. Listo. ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta ahí claro? Listo. Perfecto. Mi cliente necesita que le cotice seguros. O yo, yo como soy un consultor íntegro y debo hacerle la mejor recomendación a mi cliente, quiero que le cotice en seguros, paga. Yo le doy cotizar seguros y ahora voy a llenar el bloque de seguros. Número de titulares 1. La idea del titular, este hombre tiene 29 años. Y el valor comercial del inmueble son 350 millones. Guardar. No, no fue más. Si le sale ese error, simplemente borren el número que le salió ahí y ya. Y acá, inmediatamente, perdón, antes de guardar, le dan acá, solicitud de estudio. Plin. y guardar. En este momento, eso que ustedes hicieron, permite, en tiempo real, le está llegando una notificación a nuestros analistas y ellos van a comenzar a hacer el estudio o entra una cola para hacer los estudios. Mario Ariza, nos pregunta abonos extras realizados. Gracias, Mario. Vamos a devolvernos un poco, nuevamente a la edición. Entonces, gracias, Mario. dice abonos extras realizados. Si el cliente hizo algún abono extra, entonces yo lo pongo acá. Entonces, 50 millones. Pum. Voy a poner los abonos extras que haya realizado el cliente y si necesito contar algo, por ejemplo, acá, notas. No sé, el cliente estuvo en mora durante 100 días. Alguna vaina que usted considere relevante, lo puedo poner en notas y guardar. Cuando nos salga este error, ya saben, borramos ese cero que nos sale y ya quedó. Cuando sale aquí en estado solicitud de estudio, quiere decir que ya nuestros analistas lo tienen. Si se dan cuenta, fue algo demasiado rápido, o algo súper rápido lo que hicimos. Cuando usted le cobaltivo, hace esto en 30 segundos y ya no tiene que estar enviando correos ni nada de ese tema. Hasta ahí estamos claros. ¿Todos claros? Por favor, a todos al tiempo. Listo, perfecto. Les voy a pedir en este momento que me regalen un par de segundos, porque aquí en simultánea tengo que ir haciendo un proceso para poderles mostrar en tiempo real cómo funciona el tema. Es un momento. en este momento se supone que nuestros analistas nuestros analistas están realizando el estudio financiero. Permítanme un momentillo. en este momento de colaborador que no se desee listo nuestros analistas ya hicieron el estudio entonces vuelvo aquí a mis procesos acá en la ventanita y si se dan cuenta lo que yo estaba haciendo aquí en un computador en simultánea era haciendo un proceso de marcar los estudios si se dan cuenta aquí ya me salió estudio realizado permítanme un momento otro momentico les cargo acá el documento un momento listo entonces les decía ya no sale aquí estudio realizado simplemente lo que voy a hacer es picar acá pan en este clic hago aquí clic derecho voy a picar y él me va a abrir nuevamente me va a abrir nuevamente nuestro panel de control voy aquí a gestor documental en este momento como no está cargado el estudio pues no lo voy a ver pero cuando se cargue veré acá el estudio y simplemente lo que hago es dar clic vuelvo y doy clic y ya él me lo va a descargar él me va a descargar el pdf aquí ya me lo descargó y voy y le presento a mi cliente entonces listo pan fui le presenté al cliente sí entonces le presenté a mi cliente permítanme y mi cliente me dijo listo vamos a arrancar entonces lo que tengo que ir es cambiando siempre estos estados entonces voy cambiando el estado les digo listo ya le presenté el cliente está recopilando documentos yo cambio el estado y le doy clic en algún lado de la página y él ya se va a guardar automáticamente el cliente está recopilando documentos cuando ya tengo todos los documentos listo cuando ya tengo todos los documentos le voy a dar acá pin documentos recopilados ya los tengo todos ya están todos los documentos listos y me voy para la oficina entonces chan chan me voy para la oficina a erradicar mi proceso ya el cliente me dijo la opción tal antes de que usted llegue a la oficina tiene que nuevamente editar el caso entonces el cliente ya me dijo qué opción va a escoger ahora voy acá al bloque proceso de reducción ya les dije todo esto si les está pareciendo un poco extenso que para mí es demasiado corto y lo van a ver que apenas le cogan el tiro es muy fácil todo esto les va a aparecer en el manual entonces pongo el nuevo plazo del crédito el cliente dijo que a 120 meses el valor de la nueva cuota son 2 millones 200 este cliente se ahorró 60 cuotas se ahorró en intereses no sé 100 millones de pesos el valor de los honorarios son 5 millones y me va a pagar en una cuota listo y guardo voy a guardar luego voy aquí a cambiar el estado y pongo chun 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 no mentira le dan acá documentos recopilados y listo y pare de contar su merce lindo se va para la oficina va donde nuestra asistente administrativa que es Sandrita le radica el proceso y vamos a voy aquí a hacer otro ejercicio entonces yo voy a hacer que Sandrita ya saque el proceso radicado entonces permítanme y voy a quedar aquí el ejercicio con este cliente hasta ahí como vamos nos dice Glorita a partir de qué fecha se debe enviar esta forma solicitud de estudios a partir del día lunes 21 vamos a tener la idea es que todos los estudios los solicitemos de esta forma aunque durante dos semanas tendremos los dos mecanismos funcionando va a ser como el mecanismo de respaldo el otro entonces permítanme hasta ahí hasta ahí como vamos por favor alguien que me confirme si van bien van perdidos bien listo perfecto John Ayala en caso de falta de algún dato no la idea es que si les falta algún dato solo los datos que tienen asterisco son obligatorios si les falta algún dato que tiene asterisco no van a poder solicitar el estudio pero es que son nombre y número de celular es imposible que falte eso el resto de datos los pueden ir completando a medida que va pasando el tiempo Luce Edith dice hay que practicar así es hay que practicar entonces listo usted lo llevó a la oficina entonces vamos aquí a actualizarlo si ven cuando ustedes lo llevan a la oficina Sandrita que es nuestra nuestra asistente ella es la única autorizada para ponerle sacado dice estado administrativo radicado en oficina entonces ella lo pone ahí pan listo ella puso radicado en oficina perfecto y ahí arranca el proceso entonces usted le puede ir haciendo seguimiento a sus casos entonces vamos a vamos a hacer un ejercicio aquí completo y van a vamos a ver ahora ustedes van a saber cuando el caso es radicado en el banco la lista el alistamiento de todos los documentos y todas las la presentación que hay que hacerle al banco tanto jurídica como financiera tarda alrededor de tres a cinco días hábiles entonces ¿qué pasa? usted va desde el momento en que radica la oficina puede hacer seguimiento y si al quinto día hábil usted ve que no lo han radicado en el banco venga llama y venga ¿qué pasó acá? miren que eso va a permitir primero que sus procesos sean más rápido y segundo nos va a obligar a hacer más ágiles ¿les parece eso poderoso o no les parece poderoso? ¿qué les parece? súper poderoso bien miren les voy a enseñar un pequeño tipsito para que ustedes ustedes como tendrían que ver al cliente tendrían que ir acá donde dice todos los registros buscarlo pan lo abren y aquí le va a salir radicado en el banco un ah listo ya se radicó en el banco entonces usted lo va viendo pero ojo ojo al ojo miren esto usted puede crear un filtro entonces les voy a enseñar cómo para ver todo lo que se ha radicado en el banco entonces va aquí donde dice todos los registros recuerden todo esto está en los videos crear filtro nombre de la vista entonces vamos a llamar aquí radicados en banco pan usted le dice ¿qué quiere ver? entonces el nombre de la oportunidad y o sea ¿qué quiere que él le muestre? le va a mostrar el nombre en este caso también le va a mostrar el estado en qué estado está ¿qué más quiere que le muestre? el banco el banco y qué banco es ahora usted le va a dar acá donde dice condiciones del filtro y le va a añadir condiciones siempre que va a filtrar lo va a hacer en la primera casilla pone estado recuerde esto está en los videos para que practique le da es igual a y elige vamos a poner acá que nos muestre tan 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 y aquí ahorita vamos a hacer una pequeña corrección con la persona que nos está ayudando con el CRN pero aquí si le saliera radicado en banco que no está saliendo pero ahorita lo vamos a ver entonces pum le darían o pongamos aquí pongamos aquí entonces otro caso exitoso vamos a poner cita de presentación lo que ustedes quieran que les muestre le da a guardar y luego él nos va si lo seleccionamos lo que les digo aquí tenemos un pequeño error nos toca ahorita con el programador corregirlo pero aquí nos debería mostrar absolutamente todo vamos a buscar a nuestro cliente recuerden todos los registros entonces mi cliente fue radicado en el banco ustedes van a ver aquí todos los comentarios que se hagan vamos a hacer otro ejercicio y es que el cliente tiene una novedad entonces vamos a ponerle una novedad permítanme que estamos acá haciendo el ejercicio el cliente tiene una novedad entonces recuerden siempre el escritorio o los widgets les va a salir yo aquí al tiempo en otro computador creo una novedad del cliente y miren le sale de una entonces ay hue madre tiene una novedad un ingreso y acá como todavía pues no estamos diciendo todo completo aquí le va a aparecer el comentario de la novedad entonces debe decir no sé el cliente tiene el crédito tiene los titulares solo tenemos un poder la idea es que usted vea las novedades y solucione rápidamente y nos informe y nos llame listo ya quedó para nosotros poder continuar con el proceso entonces bueno se corrigió la novedad ya el área jurídica hizo lo suyo y el caso salió exitoso vamos a poner acá caso exitoso entonces ya los estoy poniendo aquí en caso exitoso nuevamente voy a a mi panel inicial y miren ya me salió caso exitoso eso lo hizo el área jurídica el área jurídica pum puso caso exitoso y vean ahí salió entonces básicamente esta es la forma de crear un cliente de crear un negocio de solicitar un estudio y de de hacerle seguimiento a mis casos es claro hasta ahí quien me dice si es claro si perfecto quien más listo muchachos miren les decía esto es simplemente una pequeña introducción pero ustedes deben tomar entrar a su CRM ya saben a través de sus directores van a obtener los usuarios y las contraseñas hablen con sus directores y entren y cacharreen entonces entre cacharre que hijo de madre venga ya cacharre un rato creé 10 clientes pero como ya acabé de cacharrear entonces los voy a eliminar entonces pues luego entran y eliminan cada uno de los clientes pero la idea es esa que cacharreen que cacharreen que comiencen a explorar y a partir del lunes comencemos a usar la derramada entonces chun chun quien tiene preguntas dudas aclaraciones que da esos reclamos dice Gloria de aparato debemos ir a la práctica para ver si es consciente que está listo perfecto entonces Glorita muy bien debemos practicar listo entonces debemos comenzar a practicar cualquier duda que tengan pueden contactarse inicialmente con sus directores ellos son los primeros que van a comenzar a practicar con Johnny y cualquier problema que tengan nos escriben y estaremos aquí prestos a solucionar dice Johnny Ayala si yo tengo 10 clientes no me muestra cuánto tiempo lleva el proceso en el banco lo tienes que calcular por fecha Johnny entonces ahí dice cuando fue puesto en el estado del banco entonces Johnny dice venga si yo quiero ver cuando fue radicado en el banco entonces lo que comienzo a ver son los comentarios o los estados y ahí sale pero nos tocaría uno por uno voy a revisar si podemos crear un filtro para eso entonces bueno muchachos básicamente esta era la capacitación lo que les digo ya les voy a subir los ah bueno este video de esta charla yo creo que sale hasta la otra semana pero en este momento atención ya les voy a enviar en este mismo instante les estoy enviando los les estoy enviando les estoy enviando los videos de capacitación y les estoy enviando los manuales entonces espérenme y se los envío una vez a todos en todos los grupos va a estar en un minuto en los videos de capacitación son pequeños videos cortos donde ustedes van a encontrar absolutamente todo entonces ahí están listo entonces si quieren verifiquen los grupos en este momento ya están los videos ya les estoy enviando los manuales un momento listo ya les envío absolutamente todo ah bueno entonces Mario Arisa dice pregunta el CRM en el siguiente paso tiene si está el dinero disponible para pagar o si el cliente pagó los honorarios sí entonces aquí vamos a tener una alimentación de todas las áreas cuando esté en cartera vamos a comenzar a ver acá todas las anotaciones como al cobro de honorarios entonces incluso el estado del cliente va a pasar a cobro a cuotas entonces vamos a ver va a pasar por ejemplo en cobro vamos a mostrarles acá entonces actualicemos entonces aquí vamos a ver que este cliente ya está en cobro y vamos a comenzar si se dan cuenta aquí ya aparece en cobro y vamos a comenzar a ver aquí todas las anotaciones que hace en nuestra área de cartera entonces todo eso lo vamos a tener en vivo y en directo lo vamos a tener en tiempo real cartera llamo y el cliente le dice en 10 días pago pum lo van a ver de una vez ahí John Ayala sí ahí ahí vamos a tener un registro de todo entonces bueno este era el lanzamiento la capacitación llevamos meses trabajando en este tema y esperamos sea de muchísima ayuda para ustedes próximamente vamos a tener algunas sesiones les estaré informando qué día de la semana unas sesiones en la noche para responder dudas para reforzar pero por favor estudiense los videos y cacharreen es la única forma de aprender a usar esto estudien los videos cacharreen todo este fin de semana lo que ustedes hagan va a ser borrado el lunes entonces cacharreen cacharreen y el lunes vamos a borrar absolutamente todo para arrancar ahora sí con clientes reales próximamente vamos a tener nuestro lanzamiento del campus virtual está proyectado más o menos en unos 30 a 45 días estar al aire la página de internet está proyectada en tenerla entre 5 y 10 días hábiles tenerla al aire entonces estamos trabajando desde la parte administrativa la parte comercial todas las áreas de la compañía están trabajando para que cada día el proceso sea mejor sea la mejor la atención a nuestros clientes y podamos cumplir nuestra meta de ser la mejor compañía de reducciones de créditos hipotecarios en el país entonces muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo gracias por estar conectados con nosotros y bueno nos estamos viendo en la cima del éxito muchísimas gracias y un abrazo para todos que tengan un feliz fin de semana de créditos hipotecarios y un abrazo con nosotros y un abrazo